Música Hola que tal chicos, bienvenidos a la verdad desde la noche chicos Hoy les comparto estas novedades de forma anticipada Ahorita que estoy grabando este video no ha llegado el evento Pero a la hora que llegue lamentablemente no estaréis unirle para grabar Es por eso que les comparto las novedades anticipadas Primeramente la ruleta mágica chicos llegaría la skin con sistema de colores Aquí les pongo un pequeño clip que he sacado como acceso anticipado Porque así estaría funcionando el evento también para nuestra región Se menciona que tendríamos descuento en el primer día Y rescatando chicos de que los premios varían también para nuestra región Pero bueno, ahí esta es la primera novedad También tendríamos 30% de descuento para la look real chicos Pues esta que tenemos aquí, la torre galáctica llegaría un descuento La recarga a la medida chicos ha indicado que sería de 1 diamante y 300 diamantes Vale, 1 diamante pues al parecer para la caja y 300 para la granada Es lo que tengo ahorita como confirmado Ya si suele cambiar pues ya se los hago saber el día de mañana Pero bueno y por último 50% de descuento en la tienda Este descuento chicos solo aplica para lo que son estas cajas de los puños evolutivos 50% repito Al parecer si tendrá límite, no es como que vas a poder comprar muchas No, va a tener un límite Y también para estas cajas del hiper libro de pues de Galaxy De la World Series ¿no? Pues ahí está, esas son todas las novedades de la noche Repito, se las hago saber así porque para la hora que esté saliendo el evento No estaría disponible Lógicamente este video lo estoy programando a la hora que sale el evento Por lo cual ya si quieren ustedes checar en el cierre de enlatan Pues ya háganlo y confirman lo que les estoy diciendo Pero bueno chicos pues nada más sería todo por el día de hoy Epic like y debo mañana con video informativo Bye